¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Yuji y Frank Cuesta. La verdad que Yuji no para de meter pollitas, igual le da una de cal, otra de arena. La verdad que no entiendo a qué está jugando, ¿vale? Os voy a relatar más o menos las dos últimas cosas que habría dicho Yuji en este caso, ¿vale? Voy a no perder esto, dando un segundo. Y bueno, vamos a ver, mira, aquí tenéis algunos de los comentarios de Yuji, ¿vale? Fijaros. Bueno, esta anterior, ¿qué significa lo siguiente? Dice, estás manejando esta situación mejor de lo que hubieras hecho antes. Y tú dices, bueno, vale, ahí tampoco le ha dado una gran pollita, Enrique, no te exageres, ¿no? Pero sí que es verdad que este último, o este siguiente, es bastante duro porque está hablando de enfermedades mentales, ¿vale? Y, hombre, Yuji, yo creo que cuando uno hace este tipo de cosas, debe de hacerselo pensar, ¿no? De, sí, está muy bonito, que has cogido una frase típica de un libro, o has cogido, vamos, Yuji ha estado yo creo que tres o cuatro días buscando una frase de cómo mandarle una pollita a Frank Cuesta y decirle que lo que él ha contado, poco más que, bueno, ha exagerado que no es para tanto, ¿no? Como que no ha tenido que sufrir tanto con el tema del alcoholismo, ¿no? Yo creo que Frank y los hijos, a la vista hasta de las entrevistas de Zorro y de Zape, han sufrido muchísimo con su madre por ser alcohólica y más que nada también porque no se ha querido curar, porque esto va de quererse curar. Si una persona hace el esfuerzo durante un día, no bebe, al día siguiente bebe, bueno, pues uno sí se puede pegar 24 horas sin beber, pero si luego no haces el esfuerzo, las pautas que te dan, las terapias, no las llevas a cabo, evidentemente, como comprenderéis, pues bueno, al final no vale para nada. Bueno, este dice lo siguiente, una mentalidad narcisista, eso no sucedió, y sí sucedió, y si sucedió no fue tan malo, y si lo fuera, no es gran cosa, ¿vale? Si os fijáis, le está como diciendo, bueno, tampoco fue para tanto, no exageres, que no fue para tanto, Frank, tú tranquilo, ¿no? En fin. Y si lo fuera, no es gran cosa, como decía, y si lo es, no es mi culpa. Encima, para colmo, dice, y si lo es, no es mi culpa. O sea, fijaros qué frase se ha buscado por ahí, una frase en la cual ha intentado echar balones fuera, de que, bueno, que a lo mejor es porque él no lo ha vivido bien, ya ves tú, que, o sea, que ella fuera alcohólica, estuviera metida en la cárcel, y se hubiera encargado de todo, de los niños, del santuario y tal, hombre, que no fue para tanto, o sea, que pecata minuta, ¿no? Poquita cosa. Bueno, y si lo fue, no fue mi intención, ¿vale? Aquí, bueno, es que ya os digo, esto está cogido con pinza, porque son cosas que, era una frase o un párrafo entero que ha querido coger, en el cual diga dos o tres cosas que le gustan, y aquí como que parece que no fue mi intención, y si yo, tú me obligaste a hacerlo. En fin, todo un poco extraño, ¿no? Yo no sé a qué ha venido un poco esto, no para de subir cosas así del estilo, a subir algunas cositas más. Vale, temas de animales, yo esto de los animales no sé, a ver, al final creo que ha estado mucho tiempo con animales, y yo entiendo, yo entiendo que sí, ¿no? Que los animales deben de gustarle, pero no sé yo si realmente lo quiere, porque ella sabe perfectamente que ha estado a punto de perder, Frank, muchos animales, porque si se hubiera mudado a otro santuario estaríamos hablando de la pérdida de muchos animales, de decenas, como pocos de decenas de animales, porque todos no se pueden capturar. Es imposible capturar un animal pequeñito, como el que hemos visto, por ejemplo, anteriormente, un pajarito, o sea, tú no lo puedes capturar todo. O sea, con lo cual se hubieran quedado y muchos abandonados de la mano de Dios. Yuyi no va a hacer por alimentar lo que no sabe que tiene, porque ella da por sentado que no hay animales, y, hombre, es complicado, ¿no? Es complicado. Bueno, según el español, Frank Cuesta recibe una gran donación y consigue salvar el santuario, los detalles y la cuantía económica final. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido, más o menos ya sabemos cómo ha sido todo, pero bueno, vamos a dar un breve repaso, a ver si hay alguna última hora. Los últimos días no están siendo fáciles para Frank Cuesta, bueno, os tengo que recordaros que a día de hoy no hay ninguna confirmación, lo acabo de mirar, ninguna confirmación de que se haya hecho la transferencia, ni nada, ¿vale? De que Yuyi haya firmado el acuerdo, nada, nada, nada. Hubiera estado bien, ¿no? En plan, bueno, firmamos el contrato, a falta de que tú me pagues, ya sé que tienes el dinero, para la tranquilidad de Frank, ¿no? No estaría mal, ¿no? Que creo que se ha portado bastante bien que pagarle 160.000 eurazo por algo que ya era suyo, recomprar lo que él ya se había trabajado, me parece lo más sucio que puede hacer una persona, independientemente de que ya no estés con ella, que al final no dejas de ser el padre de tus hijos, ¿no? Bueno, como decía su exparija y la madre de sus cinco hijos, Yuyi, había aceptado un acuerdo en modificar la titularidad del espacio natural, que también es la casa de Tailandia de Frank Cuesta, o sea, es que para colmo es que era su casa, o sea, lo ha dejado en la calle, ¿no? A nombre de su hijo mayor, Zorro, a cambio de 160.000 euros, a pesar de que en un principio el petrólogo aseguró disponer de la cantidad económica a la que había accedido, lo cierto es que un giro inesperado de 180 grados tendría lugar en las pasadas horas. El creador de contenido, David Ganovas Martínez, más conocido como The Grefg, se hizo eco de la noticia y la posible pérdida del santuario de Cuesta y se ofreció de forma voluntaria a ayudarle en todo lo posible. La verdad que se portó bastante bien, ¿no? El murciano hizo un directo benéfico a través de la plataforma Kik para poder ayudar a costear la compra total del santuario Libertad. Hay que recordar que 50.000 euros, ah, bueno, lo pone aquí, pero vamos, básicamente que 50.000 euros los consiguió simplemente, simplemente por haber, digamos, hecho un estreno de Grefg en la plataforma Kik. Lo que yo no sé es si ahora que ha empezado en Kik, porque Grefg, no sé si tiene en Twitch exclusividad, no lo sé, y le han permitido esto por los Efran, pero ha sido una pasada. O sea, yo creo que Kik, que ahora están muchos youtubers también top, va a crecer mucho, por lo menos a nivel, no a nivel de youtubers ni nada, pero sí de streamers de estos de videojuegos, estas cositas, los 4 o 5 potentes que van siempre cambiando de una plataforma a otra, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, el directo realizado por el reconocido creador de contenido lleva a rozar las 24 horas de grabación en el canal Kik, en el que además ha tenido que demostrar mucha fortaleza para soportar las distintas pruebas que el presentador le había marcado, sin embargo ha sido capaz de hacerlo y finalmente ha llevado el objetivo. Han recaudado los 50.000 euros necesarios para terminar de comprar el santuario, fijaros que 50.000 euros simplemente le daba Kik por hacer el estreno con The Grefg, es lo que consiguió The Grefg, y ya luego se ha conseguido doblar, duplicar esa cifra, ¿no? Está bastante bien. Bueno, yo creo que al final es que Fran ya lo dijo, de tal manera el dinero lo va a invertir porque va a hacer algún tipo de reforma, va a hacer cositas que tiene pendiente, que nunca se hicieron, que poco a poco él siempre va haciendo cosas, y ahí está un poco el kit de la cuestión, o sea, que no es que penséis, bueno, me habéis dado el dinero, no pasa nada, tal y cual, en fin. Bueno, el Chimer era consciente del trabajo realizado en el santuario, y más aún hacerlo en la Flornoaf plataforma The Grefg se ha estrenado en Kik, y para hacerlo ha negociado con ellos. Y ya os digo, no solamente negoció bien, sino que 50.000 euros del tirón fue de Kik a Fran, simplemente por esta iniciativa, y ya luego, a partir de esos 50.000, oye, se consiguió 10.000 suscriptores, que bueno, ha dado también otros 50.000, creo que eran otros 50.000 euros, si no recuerdo mal, eh, me pierdo un poco, porque aquí la cifra no la pone, pero bueno, la cuestión, que Fran, entre el dinero recaudado en Kik por su parte, por su cuenta, con esos cuatro directos que hizo, y demás, más el apoyo que ha tenido en los días posteriores, y ya luego con The Grefg, bueno, pues ha conseguido llegar al objetivo de 160.000 euros, hombre, si estuviéramos hablando de 225.000, pues tendrían que seguir apretando algunos directos más, pero yo creo que sí, que hubiera, que claro, el poder de convocatoria de The Grefg ha sido bestial, o sea, ha sido bestial, ni siquiera el propio Fran le estaba costando, y con The Grefg ha sido bestial. Fijaros, simplemente lo que es apoyar un poco una iniciativa, ¿no?, que creo que, para mí, cuando se trata de, ya sea animales, de niños, de personas mayores, personas desfavorecidas, para mí este tipo de cosas, yo creo que todo lo puede, ¿no? Y bueno, así ha sido. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, bueno, hemos comenzado con el mensaje de Yuji, no sé qué os ha parecido, que Yuji, pues bueno, le ha llamado a esta pollita, y hablando un poco de mentalidad narcisista, o sea, fijaros que, da a entender que todo lo que ha dicho, y todo lo que ha explicado, y que todo, no todo es verdad, que no es así, que se puede malinterpretar, que no exagere, no sé, lo veo ahí como un poco a las malas, yo sigo pensando, que hasta que no nos diga Frank, que está todo firmado, no me fío de nada, y quiero que él tampoco. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, con más información, un saludo.